Grábenos. Este fin de semana el presidente López Obrador ingresó al hospital para que le hicieran un cateterismo. Fue algo verdaderamente sencillo. Yo he estado platicando con muchos médicos. Fue algo normal, algo que no puso en riesgo su vida. Y bueno, pero ha sido utilizado desafortunadamente por los mismos de siempre para la especulación, en cuanto a los medios de comunicación tradicionales, los politiqueros y demás. Y los despreciables, hasta memes hicieron de ataque, haciendo alusiones terribles y violentas sobre la salud del presidente. Pero bueno, para que no le digan que no le cuenten, el nuevo presidente ya desde Palacio Nacional emitió este mensaje que le vamos a presentar ahora. Me da mucho gusto poder conversar con ustedes, informarles que ya salí del hospital. Ayer ingresé al hospital central militar para que me hiciera un cateterismo. Una exploración en las arterias, en las arterias, en el corazón. Todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo. Ustedes seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto. Y desde entonces, periódicamente, estoy checándome. Tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días y fui al hospital hace 15 días. Me hicieron la prueba de esfuerzo y los médicos, los especialistas, decidieron que tenían que hacerme un cateterismo. Ya estaba todo programado, pero en eso me enfermo, me contagio de COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID. Y ayer, después de la conferencia, pues asistí a esta cita con los médicos. Les agradezco mucho a los cardiólogos. Patricio Ortiz, que es cardiólogo del Instituto de Cardiología, que fue el que me intervino cuando el infarto. Y al coronel, también cardiólogo, médico militar, Luis Enrique Berumen. Ellos dos me atendieron y de manera muy especial. Karina Judit Salomé, que es una enfermera de la Costa Grande de Guerrero. Bueno, llegué ayer al hospital, me hidrataron, estuve unas horas y luego ya me intervinieron con el cateterismo. Es una sonda, ahora todo moderno, recorre las arterias del corazón. Y finalmente decidieron no poner ningún estén. Es decir, encontraron que estaban llenas de arterias, sin obstrucción. Y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación, me siguieron hidratando. Y pasé la noche en el hospital central militar y ya estoy de nuevo aquí, en el Palacio. Ya muy tranquilo y muy contento. Porque tenemos que consumar la obra de transformación. Ya hemos avanzado bastante. Yo creo que ya sentamos las bases para la transformación del país. Sobre todo el que ya no se permita la corrupción. Desterrar la corrupción de México y que se voltee a ver a los pobres, a la gente humilde. Yo creo que eso ya está internalizado. No a la corrupción y sí al amor al prójimo, sí a la justicia, sí a la fraternidad. Pero nos falta un tramo hasta septiembre del 2024, si así lo dispone o lo sigue disponiendo el creador, la ciencia, la naturaleza. Entonces, tenemos que entregar la banda presidencial a finales de septiembre y concluir lo que tenemos todavía en proceso. Quiero también decirles que yo tengo un testamento político. No puedo colonar un país en un proceso de transformación. No puedo actuar con responsabilidad. Además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, como queda el país. Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso. Entonces, afortunadamente, no va, creo yo, a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho. Porque amor no, amor se paga. Y así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes. Y a lo mejor un poquito más. Entonces, vamos adelante. Tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo. Entonces, ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal. Es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo necesario, indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios, la transformación. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, porque siempre se preocupan, ya no quiero seguir hablando de estas cosas, que sí, es el COVID ahora, este cateterismo. Ya espero que ya no hablemos de esto y solamente de la felicidad de nuestro pueblo, de cómo vamos a ir enfrentando los grandes, los graves problemas, cómo vamos a seguir resolviendo todo lo que nos afecta como sociedad, como colectividad, cómo vamos a seguir fortaleciendo la grandeza de México. Un abrazo. Y le digo, a mí me da mucha felicidad que claramente el presidente pueda decir, a ver, me iban a practicar un cateterismo, estaba programado para determinado tiempo, que es un procedimiento completamente de rutina, debido a cómo estoy yo y etcétera. Iban a hacer esto, no me lo pudieron hacer en el momento porque me dio coronavirus, etcétera, etcétera, y me lo hicieron y todo salió bien. Lo que me preocupa terriblemente es que se utilice este tema para el golpeteo, para, híjole, para tanta cosa fea, ¿no? Para, para incluso hacer especulaciones estúpidas, malvadas, ¿no? De hecho, mire, aquí don David se lo va a presentar, aquí lo tenemos, me parece. En varios medios, entre estos 24 horas, empezaron a circular información de qué es lo que pasaría si llega a fallecer un presidente en funciones, ¿no? Imagínense, o sea, de sopilotes no los podemos bajar, o sea, están cabrones, están cabrones, o sea, como los de 24 horas, el periódico este chafonzón, que a veces pone ahí a sus reporteros ahí en la mañanera que la reportera se pasó, la que tenía en principal, se pasó al financiero y etcétera, ¿no? O sea, estos cabrones, o sea, haciendo esta, qué hijos de la chingada, ¿no? ¿Qué pasa si el presidente de la república muere en funciones? Pues, pues nos vale, no, no nos vale, no, pero, pero qué bárbaros, ¿no? O sea, y esto a colación de que el presidente López Obrador da a conocer que se hizo un cateterismo de rutina. O sea, le digo, empezaron las especulaciones en los medios de comunicación tradicionales de manera bárbara. Como si hubiera sido, bueno, olvídese, ¿no? O sea, una situación terrible, como si ya, bueno, México se quedara desamparado, buscando que cayeran los mercados y etcétera, ¿no? O sea, con este tipo de notas pendejas, ya quítela, don David, ya, ya, que asco, ¿no? O sea, eso no es periodismo, o sea, honestamente eso no es periodismo, pero, pero, pues ahí lo tienen ustedes, es verdaderamente desagradable cómo, cómo actúan muchísimos en los medios de comunicación tradicionales. Eso, los que lo hicieron con pincitas, hasta cierto punto, porque los desagradables y despreciables de siempre en las redes sociales, publicando memes, haciendo amenazas, diciendo, haciendo ataques de lo más violentos en redes sociales sobre la salud del presidente López Obrador. Mire, sea el presidente del país que sea, sea bueno, sea malo, esto es verdaderamente, pues, vamos, en primer lugar, es la vida de un ser humano, sea quien sea. En segundo lugar, es el presidente de México. Estos que quieren que les vaya mal al gobierno para que le vaya, que le vaya mal a México para que le vaya mal al gobierno, no, 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 verdaderamente no conciben lo negativo que sería que le pasara algo al presidente, de verdad, para todos en el país, o sea, están bien pendejos. Y acuérdense, este programa es para adultos, ¿eh? No, no quiero que usted se vaya con la finta, hay muchos chiquillos ahí escuchándonos, así que, pues, tápele los oídos cuando decimos peladez y media, por favor. Le ofrezco disculpas, pero ya sabe que este programa sí es, somos muy vulgares, no, vulgares no, somos muy pelados. Vulgares no, vulgares son vulgares los chistes de Chumel Torres, ¿no? Son vulgares, ¿no? De chichinalga popó, ¿no? O sea, todo es caca chichinalga, ¿no? Esos chistes que nada más le dan risa a algunos de esos muy básicos, pero nosotros no, aquí en Sin Censura, otra situación muy distinta. Somos, pues sí, peladones, pero no vulgares. Aunque parezca que me estoy contradiciendo, no, no. Esa sí es la realidad. Y, bueno, mientras tanto, vámonos a una noticia muy, muy triste.